Maestro Rodrigo Espino, estamos a tres días prácticamente de que tome posesión el nuevo gobierno en México. ¿Usted cómo ha observado el papel de las autoridades electorales y toda esta elección que se vivió el pasado mes de julio en nuestro país? Bueno, pues hay comentarios desde diferentes perspectivas y me parece a mí que el perfeccionamiento del sistema que actualmente tenemos en términos de lo que hizo el Instituto Federal Electoral, que desde mi punto de vista tuvo varias fallas y precisamente porque los imprevistos que se suponían, yo no sé si fueron imprevistos o si fueron previstos, es decir, ahí tenemos algunas dudas de la forma en cómo se hizo, por ejemplo, las sanciones o cómo se debieron de haber aplicado estas sanciones, pues no, no quedó muy claro. Primero, hubo muchas anomalías que dieron lugar a que la elección fuese demasiado inequitativa, no hubo un equilibrio, por ejemplo, en el tema de la propaganda que se le dio a uno de los candidatos y a mí me parece que ese punto que debió de haber estado contemplado en la ley y debió de haber tenido algunas sanciones, pues no ocurrió. Y esto que tendría que haberse investigado posteriormente, pues tampoco se hizo. Entonces ahí tenemos, desde mi punto de vista, dos fallas muy importantes y debido a ello, pues tenemos alguna efervescencia, sobre todo entre los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, que cuestionaron con mucho el manejo en los medios, precisamente de la imagen de uno de los candidatos, precisamente el ganador. Entonces, el problema que tenemos aquí es la legitimidad de la elección y a mí me parece entonces que esta legitimidad está en entredicho, precisamente por lo que yo ya estoy comentando. Ahora dicen que hace falta entonces hacer algunos ajustes, pero estos ajustes, ¿de qué nos sirven si no se aplican las sanciones? Entonces, podremos hacer ajustes y podremos señalar que se haga tal o cual cosa, pero si no se aplica la ley y no se aplican las sanciones, pues es casi lo mismo. En ese sentido, creo que la impunidad, por ejemplo, que es uno de los elementos que permanece, por desgracia, en varias de las estructuras de aplicación de la justicia, pues ha permitido que ocurra lo que está ocurriendo. Entonces, estas elecciones, a mí me parece, yo pensaba que iban a ser unas elecciones limpias, en términos de limpieza, no en el sentido de los fraudes, sino más bien que se tendría que haber hecho las sanciones a quien las mereciera, pues dejaron mucho que desear. Creo que habemos muchas personas inconformes con el resultado, porque no se aplicaron las sanciones que debieron de haberse aplicado. Históricamente, luego de que México lleva más de, que será desde 1900, haciendo elecciones periódicas, diríamos, ¿cómo se observa el papel en estos momentos de los organismos de participación, los partidos políticos, los tribunales electorales también, y ahora, pues la participación de la ciudadanía? Pues, bueno, ha habido una evolución, por supuesto, desde la década de los diez, ¿no? Por ejemplo, pues la Revolución Mexicana, que dio inicio precisamente después de una contienda electoral, la de 1910, que fue la gota que derramó el vaso para que Madero se levantara en armas, y las siguientes elecciones, a partir de ahí, pues, bueno, se han dado y México ha transitado, los mexicanos hemos transitado ya hacia una participación electoral un poquito más sofisticada, digamos, desde esa época hasta la época actual, donde los ciudadanos, en efecto, ya están un poco más organizados, y los partidos políticos que se organizaron, sobre todo después de la década de los ochentas, con aquellas, todas esas reformas que no han sido gratuitas, han sido la lucha de muchos ciudadanos, que han estado luchando y luchando y luchando, hasta que finalmente han logrado tener algunos logros, y dentro de esos logros me parece que la participación ciudadana ha sido de las más importantes, de hecho, el Instituto Federal Electoral, que se fue creado como un órgano ciudadano, para organizar las elecciones que quedaran fuera del ámbito estatal, que antes se manejaban por medio de la Secretaría de Gobernación, pues fue uno de los grandes pasos. Sin embargo, aún es insuficiente, todavía vemos ahora los partidos políticos, cómo estos partidos políticos han sido transformados ya, en lugar de ser partidos que representen a los ciudadanos, pues han pasado a representar a los, ya no a los ciudadanos, sino han pasado a representar a los intereses de la cúpula partidista, y estamos mirando cómo los partidos ahora entonces se convierten hasta en partidos de orden familiar, casi como que se heredan los partidos, algunos de ellos han sido controlados por algunas familias, y son ya, como tienen financiamiento público, pues entonces hace falta fiscalizarlos, tener un poco más de atención, en que se cumplan los estatutos que dicen, es decir, que ellos tienen, que cada partido tiene, para que los ciudadanos realmente se vean representados, y puedan tener, digamos, pues sus intereses de los ciudadanos, se vean reflejados en las acciones de los partidos. Rodrigo, hablaste de la Revolución Mexicana, como pues una consecuencia del hartazgo que había hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y luego precisamente también esta parte de la historia de nuestro país, pues nos da varios años, en donde pues los grupos de poder, sobre todo militares, pues se van disputando toda esta situación de gobierno en el país, hasta que pues forman el PRI, antes Partido de la Revolución Mexicana, Partido Nacional Revolucionario, y que pues gobierna durante muchas décadas nuestro país en competencia electoral, y que ahora precisamente regresa al gobierno. ¿Tú cómo observas esta parte hacia el ciudadano, hacia la gente común y corriente, cuando observamos pues una serie de problemas en el país, de inseguridad, de falta de empleo, de pues una deficiente distribución de la riqueza, en fin, todo esto, regresa al PRI a gobernar, luego de que 12 años pues estuvo fuera del poder. ¿Qué puede esperar México? Bueno, habrá que decir que desde la década de los 80, que el PRI seguía gobernando, todavía tuvo dos décadas más, de los 80 a 90 y al año 2000, donde por fin perdió la, por primera vez la elección, después de 70 años, pero fue con un partido que fue precisamente el Partido Acción Nacional, pero esto no significó que con lo que se esperaba, la ciudadanía esperaba un cambio sustancial en la estructura del poder, y en la forma en cómo se gobernaría, pero no significó esto, sino fue un, nada más un cambio de estafeta, y parecía que era el mismo PRI, sin embargo, no, ya no era el PRI, pero era el PAN, incluso se le ha, dado en, en mencionar como el PRI-AN, para, para mencionar que hay una fusión entre estos dos partidos, porque los intereses coinciden, el problema, que a mí me parece es que se ha excluido, la otra opción, que es la opción de las izquierdas, porque no es una sola izquierda, habrá que decir que hay, hay varias izquierdas, y que en algunas ocasiones se unen, y esta exclusión ha dado lugar precisamente al modelo que se ha continuado, es un modelo, el modelo económico neoliberal, que lleva también una estructura social de exclusión, y de concentración de la riqueza, ese es el mayor problema, entonces, a mí lo que me parece con esta nueva administración que se avecina, pues es que se va a continuar con el mismo modelo, es decir, el mismo modelo de crecimiento, que es este modelo que está vinculado a los intereses transnacionales, y, pues no, yo creo que el futuro no es nada promisorio, en términos de la economía, y en términos de la estructura social, pues para nada, y lo vemos ya con la, con, por ejemplo, una primicia de esto que estoy diciendo, pues es la reforma a la ley, a la ley de, el artículo, bueno, no el artículo 123, sino a las reformas laborales que se han implementado, y que afianzan más el modelo neoliberal, y me parece ahí, entonces, que esto va a agravar más la situación social, y, pues no, yo no le veo así como, con gran esperanza, el advenimiento de este nuevo gobierno, y veo un poco, una continuidad, aunque tal vez hay algunos matices, algunos pequeños cambios, que no, que no van a significar cambios estructurales importantes, en términos de lo que ha significado el modelo, el modelo neoliberal, que ha provocado una mayor pobreza, una mayor concentración de la riqueza, y una gran injusticia social. Algo más, pues, bueno, diríamos que, nos resta solamente, acudir a la conciencia de los ciudadanos, que los ciudadanos se organicen, y que puedan participar, para parar esto, solamente los ciudadanos organizados, como en el año de 1910, aunque en ese tiempo fueron armados, pero ahora con las armas de la razón, creo que podemos parar este sistema, que cada vez empobrece más a nuestro país. Unámonos, todos los ciudadanos, precisamente para parar, lo que ha sido una situación de empobrecimiento, de falta de justicia, para los mexicanos, y perfeccionemos este proyecto nacional de los mexicanos. Gracias.